Bienvenidos a los mejores goles del mes de junio de nuestras categorías BSC. Arrancamos el recuento con esta anotación de Jeremy Cornejo. Miren cómo la va a poner por encima del arquero. Es un golazo lo que hace el delantero de Toreros para darle aquella anotación. El segundo en reserva, Edwin Valencia, después de que la deja correr. Jean-Pierre Espinoza pone el segundo gol en este top five. El tercero, Jean-Pierre Espinoza nuevamente, pelota entre líneas para Leonardo Llanes. Y gol de Will Merallo Vipa, que la reserva Benzalmanta. Día tarde en el complejo de Parques Amanes. El cuarto gol del recuento es de las chicas de Barcelona femenino. Miren lo que hace Luis Espinoza, que se la va a devolver a Johandri González, que encuentra espacio entre tres. Y de zurda la pone el ángulo, Johandri González, un golazo para que Barcelona venza a Carneras. Y el quinto gol en este top cinco es de Ronaldo Flor, después de esta jugada. Gran centro y Flor que se zambulle, marcando un golazo para que Toreros también se den su victoria ante Estudiantes de Guadal. Estos fueron los mejores goles de nuestra categoría de 16.